Con novedades de Posadas nos llegó la notificación del Ministerio de Trabajo Provincial. Ese organismo levantó la conciliación obligatoria en Iguazú. Este era el ámbito de discusión que teníamos con la municipalidad para acercar posiciones en cuanto a la mejora salarial que habíamos demandado desde ATE. Con esto vuelve todo al punto inicial. La municipalidad con su propuesta de aumento salarial como no remunerativo de 300 pesos. Desde ATE vamos a seguir insistiendo con el pedido de 500 pesos al básico. ¿La asamblea del día de hoy por la mañana? La asamblea se realizó hoy en el Corralón Municipal. Hicimos otra muy cortita en el camping también municipal. Y el jueves vamos a tener una en el edificio central de la municipalidad. Bueno, no, era para notificar y comentar a los compañeros sobre esta disposición del Ministerio de Trabajo Provincial. Que había sido además un pedido de la municipalidad de Iguazú, ¿no? De terminar con el ámbito de conciliación obligatoria. Ahora, bueno, volveremos a tratar de buscar un escenario de negociación con el intendente municipal. Para determinar cómo van a ser los aumentos de acá a fin de año. ¿Qué significa que se haya levantado la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo? ¿Cambia algo? ¿Vuelven a medida de fuerza? No, en principio significa que a los empleados municipales en Iguazú les corresponde el aumento salarial como lo determina el intendente. Esto es 170 en 3 cuotas de acá a agosto y 100 pesos en 10 cuotas de acá al mes de octubre. Con lo cual, a nosotros nos parece insuficiente desde ATE. Vamos a seguir bregando por el mejor aumento salarial posible que entendemos es de 500 pesos al básico. Por menos de eso, a nosotros con la inflación en este momento que hay vigente nos parece muy poco. Y mañana tenemos la visita de Juan Pasamán, que es el secretario general, fue secretario general de CTA, nuestro candidato para el directorio del IPS en las próximas elecciones que van a ser el 30 de mayo aquí en la provincia de Misiones.